Yo te quiero abrir a pegar Aunque mucho tiempo pasó Debemos el mismo chaval Todas vidas y redes vacías Que debemos hoy llenar Tienes a ti de salvación Tienes que anunciar compasión Eres el puente pescador Que trabaje por su amor Por su amor Hasta que la lluvia se caiga Tienes a ti de salvación Yo te quiero abrir a pegar Tienes a ti de salvación Tienes a ti de salvación Tienes a ti de salvación Que trabaja mi bandera Hasta que la lluvia se llene Tienes a ti de salvación